¿Qué es Podo d'Abo? Podo d'Abo es una empresa familiar que empezó su aventura en el año 1942. Se dedican a la elaboración y distribución de productos cárnicos, cocinados y precocinados. No fue hasta la década de los 80 en que se centraron más en la elaboración de este último tipo de productos, en los productos precocinados, dentro de los cuales encontramos productos cárnicos, postres, rebozados y dúos. De entre sus elaboraciones más saludables, hoy vamos a hablar del gazpacho y del salmorejo. Podo d'Abo nos ofrece un delicioso salmorejo y también riquísimas opciones de gazpacho, como el gazpacho tradicional, el gazpacho suave o el gazpacho de sandía. Pruébalo, te sorprenderá. Podo d'Abo nos ofrece algunos productos ideales para tomar como entrante o primer plato, como por ejemplo el gazpacho y el salmorejo. Ambos son platos fríos, hechos a base de verduras en crudo, ideales para los días de más calor y muy refrescantes. Las diferencias entre el gazpacho y el salmorejo son pequeñas. El salmorejo contiene pan rallado, lo que hace que su textura sea un poco diferente a la del gazpacho. Si queremos optar por otros sabores, podemos escoger el nuevo gazpacho de sandía de Baud d'Abo. Para continuar con el resto de la comida o de la cena, Baud d'Abo nos ofrece también otros platos. Platos preparados cárnicos, como por ejemplo unas hamburguesas, unos pinchos o unas salsichas. Y también otro tipo de platos cocinados, como unas croquetas, dúos, que incluyen un primer y un segundo plato a la vez. O unas legumbres, por ejemplo, o un plato de arroz. Y podemos terminar nuestra comida con un delicioso postre, como por ejemplo un colán de chocolate.